No, no lo vi en Ciudad Jardín y me imagino que lo principal se vuelve a la victoria de António pasado, ¿no? Sí, hombre, está claro que después de una victoria afuera, en casa tú vienes con la idea de sumar todos los tres puntos y sería la tercera fase consecutiva y yo creo que estamos en un momento bueno y hay que materializarlo aquí en casa y que la gente también pueda disfrutar de un buen partido. Después del 1-5 me imagino que te preguntaba, ¿se han quitado los fantasmas? Más que nada, tú sabes, empezamos muy bien, después nos hace derrotas, pero bueno, él nos deja de ser un partido más y que en 1-5 de un buen partido pero que no hemos hecho nada. No, es más, el lunes lo primero que hablamos aquí en el vestuario fue, sentamos en el grupo y que tuviéramos los primeros suelos, que esto, que no hemos hecho nada, que la temporada es muy larga, que ni cuando perdemos se ha perdido nada, ni cuando ganamos se ha ganado la liga, que cuanto más partidos sumemos ganando, pues está claro que vamos a estar más arriba y más puntos que vamos a acumular para fin de temporada cuando llegue el momento de decidir. Pero ahora mismo no somos, ni somos el Barcelona porque ganamos 5, ni éramos el Leganés hace dos semanas cuando perdimos con el Cabecense. Entonces, tenemos que tener claro que donde estamos, tenemos que tener claro que cualquier partido tiene muchos partidos dentro y depende mucho de cómo se ponga el resultado, depende de nosotros si nos ponemos ganando fuera de casa, somos un equipo que hasta ahora hemos mostrado que es muy complicado ganar, ¿no? Y también al contrario nos ponemos perdiendo y después nos cuesta. Entonces, en cada partido es una historia y hay que tomárselo como algo distinto, prepararlo concienzualmente cada equipo, cada rival y cuando acabemos sumando, pues apuntarnos uno más a la lista y esperar, lo que te digo, a que en las últimas 8 o 10 jornadas estemos ahí. También es importante, perdona, el hecho de ganar fuera, ¿no? Porque dábamos dos derrotas de seguida. También, bueno, representar que fuera de casa, ¿no? Sí, hombre, sí, el equipo fuera de casa ha estado bien. Yo creo que el único partido que hemos estado mal fue en Cabecense, realmente, porque en la Cristina el partido se perdió con un penalti, que no había pasiones de gol por parte del rival y yo estaba haciendo un partido bastante bien y ahora la gran vida y fuimos con muchísimas bajas, el equipo en ese momento hubiera, hubiera estado casi, casi en la parte normal, lo normal es que el equipo no hubiera sacado nada bien. Pero el equipo fuera de casa está rindiendo bien y yo creo que en casa también lo que pasa es que cada partido, te digo, cada partido ahora mismo en esta temporada, yo hablo como entrenadores de la categoría y tú te dices lo mismo, que esto es una locura porque te gana y te golea el último y llega el primero y le mete 5 también y esta semana que el Cidad Jardín, como un equipo que está, en teoría está en los puestos de abajo, pero ha ganado un campo al-gabeño, ha ganado un campo al-cabecense, empató en San José otro día, aunque ganáramos nosotros un campo difícil que había ganado ya Isla Cristina y a Cabecense, goleado además, no te puedes fiar, realmente hay que ajustar mucho y hay que y hay que ser consciente también de lo que tú tienes y trabajar consciente de con lo que estamos haciendo y seguir machacando lo nuestro e intentar que los rivales cuando vengan aquí pues les cueste muchísimo más de lo que les pueda costar en otro momento. ¿Qué ha sido uno de Haco Interpera? Bueno, un equipo que fuera de casa está sacando más puntos, lleva 10 puntos y 7 los ha sacado fuera, lo que quiere decir que fuera de casa pues son más peligrosos, también es verdad que fuera de casa pues son un equipo que son mucho más prácticos, que no tienen que arriesgar apenas, que ellos tienen un futbolista muy importante que es Tommy Montenegro, que es hijo de Ariel, del entrenador y es un jugador que arriba pues tiene mucha calidad, tiene talla, va bien de cabeza, mueve a los centrales, pelea, yo creo que el futbolista es más determinante de ellos y centra mucho su juego en él y fuera de casa pues bueno, si el equipo está arropado y lo buscan en salidas a la contra y es capaz de aguantarla y golpear pues se ponen por delante y les ha costado mucho a los equipos rivales ganarles. ¿Ya ha recuperado a Chacón? ¿Tiene alguno de Baja más? No, Chacón entra, Chapa ya vuelve de la sanción y en principio tendrían que salir de la convocatoria o que alguno no entrara. Yo creo que estamos bien ahora, el equipo está bien y otro día además se vio que la gente que salió del banquillo salió con ganas, salió aportando también. Es lo que pedíamos, que fuéramos capaces de mantener el grupo entrenando durante un mes y medio y se iban a otros resultados. Yo creo que ahora estamos en un buen momento físico, la gente que están fuera, Trujillo y Corrales quedan fuera pero son dos futbolistas que se hubiera que forzar a jugarían esta semana pero que no queremos tampoco arriesgar y queremos ir con tranquilidad y sobre todo darle el valor a la gente que está jugando y a los que están haciendo que están poniendo muy complicado al que venda de fuera. Me voy a decir que este es marrón es para ti porque sale Juanca y lleva dos goles seguidos, Luis me mete un molazo de falta, hay tortas para hacer. La gente, el que está entrando, Corja la semana anterior estuvo en el banquillo y salió el domingo con títula de Marcó y yo creo que bendito problema ese para cualquier entrenador. Yo lo decía el otro día, es que realmente ese problema es el que tenemos que tener los entrenadores. Cuando estamos apurados por haber que ponemos los 11 porque no tenemos 11 siquiera sanos para jugar, ese problema es mucho peor. Yo creo que prefiero esto y prefiero ir manejando las situaciones y viendo que la gente que esté bien vaya jugando y cuando hay que darle descanso a alguno por tema de tarjeta o por tema de molestias y si no hay otra causa pues saldrá y si hay alguien que se duerme un poco pues también saldrá. Seguramente esta semana poste puede dar algún cambio con gente que hay que darle un poco de… hay que seguir motivando. Una motivación que por ejemplo el resultado daba para ellos es Ignacio Portero, puso un minutito que para eso creo que también es algo… Hombre, parece una tontería para cualquiera que lo lea y dice bueno, ahogado 10 minutos, 5 y el descuento, pero para el futbolista que está entrenando todos los días y que es portero y que es alguien que tiene por delante a Borja, que es un portero con experiencia, con garantía, uno de los capitanes del equipo, un futbolista además que está rindiendo a un buen nivel, pues claro que es muy complicado jugar, pero bueno, por lo menos tener ese premio debe ser también parte del equipo, parte del resultado y celebrar desde el campo que aunque te digo, aunque la gente pueda ver que es una tontería, para la persona no es una tontería. Y sobre todo el portero que viaja siempre y no juega, ¿no? Claro, son porteros, son jugadores que tienen una connotación muy especial porque saben que van y saben que van para no jugar, futbolistas de campo, todo el mundo lleva la ilusión, aunque voy a reserva de jugar 15, 20, 25, media hora, 5 minutos, salir, poder tener una ocasión, pero el portero sabe que en condiciones normales no va a jugar. Entonces el otro día cuando se puso el partido, a partir del 0-3 lo mandé a calentar y bueno, si la cosa va bien porque era verdad que se veía el partido controlado y el tiempo de calentar y que pudiera jugar y tuviera minutos y yo creo que además que lo merece. Y el último, en casa el otro día, se sufrió, se dominó, pero hasta el último minuto no se marcó. Imagino que también, que con él se viene a ser de unos 5, que por menos que en casa, pues yo he dicho que el otro rival es bueno después, pero que por menos que en casa también se haga un poquito más consistente, ¿no? No tardemos tanto en cerrar los partidos. Sobre todo eso, yo creo que lo más importante es eso. Fuera de casa ha habido partidos los que en momentos puntuales hemos sido capaces de ponernos en ventaja y después de volver a marcar y eso en casa nos está costando. Marcamos el primero y nos cuesta marcar el segundo y ese segundo gol nos va a dar mucha tranquilidad. En el momento en que nosotros aquí en casa marquemos el segundo en las ocasiones que tenemos, que estamos teniendo muchísimas ocasiones, yo creo que el equipo va a rendir de otra manera y al equipo que le pille, pues seguramente lo va a pasar mal. con la medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!